¿Qué es un contrato inteligente o smart contract? ¿Y para qué se usan? ¿Y por qué tienen que importarnos si operamos con criptomonedas? Como ya saben, un contrato es un acuerdo entre dos partes. Ahora, los smart contracts lo que buscan es ser esto mismo, pero de forma optimizada, digamos. ¿Por qué? En primera instancia, porque buscan eliminar intermediarios, como podrían ser un abogado, un escribano o alguna institución financiera, y por ende, reducir los costos para ambas partes. Pero también buscan eliminar cierta burocracia o incluso la subjetividad que puede haber al evaluar la letra chica de un contrato. Y esto se logra porque, como se imaginan, están escritos en códigos informáticos que no dan lugar a interpretaciones por parte de las personas, sino que el contrato se termina ejecutando de forma automática cuando ciertas condiciones se cumplen, y esas condiciones fueron pactadas por los usuarios de antemano. Sumado a esto, como es un código visible por todos y que no puede cambiar al existir sobre la tecnología de la blockchain, o sea, la cadena de bloques, esto le confiere a los smart contracts un carácter descentralizado, inmutable y transparente, y de ahí gran parte de su popularidad. Pero en nuestro día a día, lo primero que tienen que saber es que los smart contracts son el sustento de los tokens que compramos y vendemos, y también de las aplicaciones descentralizadas o dApps que usamos todos los días, y que se desarrollan sobre las distintas blockchains. Y si ya vieron el video en donde les cuento la diferencia entre token y criptomoneda, sabrán que los tokens tienen que seguir una serie de protocolos para crearse, y esos protocolos que se siguen no son más que contratos inteligentes. Y por mencionar algunas de las principales cadenas de bloques sobre las que funcionan los contratos inteligentes y las aplicaciones descentralizadas, tenemos principalmente a Ethereum, el líder histórico en este segmento, pero también a Tron, Avalanche, EOS, Binance Smart Chain, Ethereum Classic, Solana, y en menor medida Bitcoin y muchas otras que siguen apareciendo. Ahora bien, sobre estos contratos inteligentes es posible generar aplicaciones descentralizadas o dApps. Las aplicaciones normales serían aquellas que uno puede descargar desde plataformas centralizadas como Google Play, Apple Store o Android. Y una aplicación descentralizada no es más que una aplicación de software como cualquier app tradicional, pero que se ejecuta a través de una red de blockchain, y que por ese motivo no está controlada por una autoridad central. Y lo interesante es que no existe una limitación real con respecto a lo que pueden ser estas aplicaciones descentralizadas. Pueden ser software orientado a las finanzas como PancakeSwap, Venus Protocol o Celsius, por ejemplo, pero también plataformas de juegos o aplicaciones de apuestas e incluso nuevas criptomonedas como les mencioné y exchanges descentralizados como Uniswap o SushiSwap, por ejemplo. Y en definitiva, los contratos inteligentes son, por un lado, lo mejor que quizás han incorporado las criptomonedas por sus ventajas y su versatilidad para permitir la creación de programas o software libres de un control central, pero por otro lado, pueden ser la gran debilidad y el punto débil de todo esto, porque si hay un error o siquiera una omisión en el contrato inteligente, se abre la puerta a que se produzca un hackeo y pongamos en riesgo nuestro capital o el futuro del proyecto. Pero bueno, en el próximo vídeo les voy a estar explicando cómo pueden ganar intereses de forma segura con muchas de sus criptomonedas, simplemente ayudando a validar las operaciones que se registran en la blockchain. Así que nos vemos en el próximo vídeo del diccionario de criptomonedas.